Y ya esto no me está gustando. No es temporanea porque hice planteo y salió de parte de su señoría expresar esta circunstancia. Yo hice una simple reserva de impugnación, una simple reserva de impugnación y todavía no terminó la locución de cuestiones previas. Con lo cual, podemos seguir con cuestiones previas y no es previa de la previa. Justamente, estamos realizando decisiones jurisdiccionales en esta instancia. Respeto la decisión suya, porque nunca me quejo de decisiones que toman magistrados, pero también voy a solicitar que sea un respetuoso también el derecho de ejercicio profesional. Esta suerte de, con todo respeto, de chicas de decir no revocó, no, no es que no revocé. Yo tengo que revocar cuando termine mis cuestiones previas, porque una viene concatenada con otra y lo aclararía al principio de la promoción. Entonces, esta suerte de baldad que nos están poniendo me está cada vez acercando a solicitar su recusación, señor. Concretamente voy a solicitar que se aparte de la causa y voy a fundamentar el consejo. Absurdos. No, no es absurdo, señor juez. Si estoy en el derecho de ejercicio, ¿puedo hacer? No voy a hacer más evaluación en el campo. Tenemos, vamos a darle trámite a la recusación de la fiscal, después a la recusación de mil personas. Así que lo escuchamos, doctor.